Hola, hola. Bueno, en esta ocasión les enseñaré tres peinados para este calor inmenso que hay. La verdad yo no soporto el cabello suelto, así que comencemos. Con este primer peinado, únicamente tienes que hacer tres coletas, una debajo de la otra. Y harás una trenza en cada una de ellas. Y harás una trenza en cada una de ellas. Y harás listas, empezarás a abrir los gajos de cada una de las trenzas y los acomodarás como en forma de moño. Pero todas tienen que quedar de cierta manera un poco juntas para que haga este efecto de solo una línea de cabello en tu cabeza. Y este es el resultado. Para este segundo peinado solo vas a hacer una cola alta. Ya cuando tengas la cola como la deseas, vas a empezar a agarrar mechones de cabello y los vas a comenzar a trenzar. Y así con todo el cabello. 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 Cuando hayas terminado vas a abrir los gajos lo más imperfectos que te queden Simplemente tiene que quedar de una manera inusual Y los vas a comenzar a acomodar de la forma que más quieras Yo quería que quedara como un tipo de chongo en la parte de arriba de la cabeza Pero atravesando las trenzas de un lado a otro como se muestra Pero tú lo puedes acomodar de la forma que más quieras El chiste es no tener calor en estos momentos ¡Gracias! Y este es el resultado, espero que les guste Aquí lo pueden adornar con lo que ustedes quieran Voy a dejarlo así simplemente Estoy seguro que con este peinado el calor se va a ir Con este tercer peinado lo que voy a hacer es partir mi cabello En dos partes iguales Y comenzaré a trenzar una trenza francesa de cada lado Hacia adentro, o sea normal Pero hasta llegar a la altura de las orejas Cuando llegues a la altura de tus orejas Trenzarás sin agarrar gajos Y así sucesivamente del otro extremo Empiezas a trenzar tu trenza francesa por adentro Y al llegar a la altura de tus orejas Dejas de trenzar agarrando gajos Vas a mandar tu cabello para atrás Y lo agarrarás en una coleta Harás un tipo de chongo, moño o como tú lo conozcas Y lo asegurarás con pasadores de la manera que tú más gustes Y este es el resultado Bueno esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Si es así regálenme un like Y suscríbanse en la parte de abajo Y bueno me despido Nos veremos para la próxima Los quiero muchísimo Chao